Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, cuando salen los Icon Moments. En este vídeo vamos a resolver esa duda y también vamos a hacer un análisis y una comparativa de cómo eran los precios de los Icon Moments del año pasado para que sepáis más o menos qué puede venirse, para que os hagáis un poco a la idea, ¿vale? Esto es importante. Y por cierto, voy a pediros una cosa muy importante. Últimamente YouTube no está notificando ni está publicando bien los vídeos, entonces si dejáis un me gusta a mí me ayuda bastante. Como agradecimiento, si veo que este vídeo tiene muchos me gusta, tiene mucho apoyo, os voy a traer el miércoles, ¿vale? El miércoles como muy tarde, un vídeo de 10 cartas que tenéis que encontrar en el mercado. Son 10 cartas que o bien pueden servir para equipo meta o bien pueden servir como inversión. Depende, no todas, ¿vale? Pero esto es un vídeo de 10 chollos que podéis encontrar en el mercado. Así que si queréis que os traiga ese vídeo, dejar amor a este vídeo. Si necesitas monedas en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IG Vault hay un 30% descuento más un 6% descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y te recuerdo que si quieres ganar un montón de monedas utilizando tu Prime en mi canal de Twitch, te meto en un grupo de tradeos. Y por cierto, chicos, me vais a tener que disculpar, pero en este vídeo no puedo alzar la voz. Esto lo estoy grabando casi a las 3 de la mañana, entonces quiero grabarlo para dejarlo ya preparado. Y en este vídeo, pues ya os digo, vamos a aprovechar y bueno, de chill. Yo creo que le pondré una musiquilla muy chill para acompañar, ¿no? Porque si no puedo estar alzando la voz, pues es lo que hay. Espero que por lo menos se escuche bien. Eso es importante. Y bueno, ya sabéis, chicos, que tenemos una promo de platas activa. Me han metido muchas SBCs que ya hemos hecho. Y luego al final del vídeo os comentaré también noticias al respecto del canal y un poco el rumbo que va a tomar, ¿vale? Un poquito, una pequeña actualización para haceroslo saber. Bueno, primero que nada, chicos, los SBCs que han metido son estos. Bueno, ya lo sabéis, pero vamos a hablar de los iconos. En este vídeo solo vamos a hablar de los iconos. El SBC que más destaca es este SBC de Icono Prime. ¿Merece la pena hacérselo? Sí, merece la pena. Solo te lo puedes hacer una vez, pero al final son 84, 86, 87. Mucho más barato que el Icono Medio Prime, por ejemplo. Luego meterán otra vez este repetible, tal, hasta que vengan los moments. Pero, oye, es un paso. Icono Prime asegurado. Es caro, ¿vale? O sea, merece la pena, pero es caro. 400.000 monedas. Al final te puede tocar un icono que no entra en tu equipo. Hay muchos jugadores que incluso los platas estos que están metiendo que ya son mejor que los iconos que os puede tocar. O sea, este Ciprien ya es mejor que un Seedorf Prime, por ponerte un ejemplo. Entonces, te tiene que tocar algo usable. La curva al final está demasiado alta. Y el nivel, el listón está muy alto en el tema de iconos. Entonces, es tener suerte. Depende de la suerte. Obviamente, no a todo el mundo le interesa hacerse un icono. Por ejemplo, a mí no me interesa hacerme un icono Prime porque yo ya tengo el equipo hecho, tengo un montón de intransferibles y me tiene que tocar un azario para que me rentabilice. Prefiero esperarme a los iconos moments y ahí hacerme el SBC de icono moments. Os preguntaréis, Nico, ¿cómo es que tienes 61.000 monedas si en otro vídeo te hemos visto con 10.000 monedas? Bueno, se me ha ido la pinza, ¿vale? Primero que nada, tengo limbo. He invertido bastante, unos cuantos millones en inversiones. Pero es que aparte, se me ha ido la pinza. O sea, se me ha ido la pinza. He fichado a Mbappé Toti. Ya está, era el que faltaba. Tengo que vender el Mbappé normal y algunas inversiones que tengo en la lista. Pero se me ha ido la pinza y dije, mira, tomar por culo. Que sí, que va a bajar a 5.000.000 seguramente el mes que viene. Pero se acabó. Lo fichamos. Nos olvidamos. Tenemos ya una base bastante interesante para poder hacer más monedas. Así que ya está. O sea, equipo definitivo creo que hecho. Respecto a los iconos moments, ¿qué es lo que está sucediendo con los iconos moments? Bueno, pues aquí lo tenemos. Los iconos moments están propuestos. Aparentemente estos iconos moments tendrían que haber salido este domingo. Pero ahora no hay fecha para ellos. De todos modos, yo creo que va a salir esta semana. Si os fijáis, chicos, la carta del diseño de los iconos no se ha filtrado. No se ha metido en la data base. Entonces, hasta que no se meta la data base, no se va a saber. Yo creo que tienen que salir ya los iconos moments. Entendéis, el año pasado, por ejemplo, salieron el 25 de febrero, más o menos, 24 de febrero. Ahora estamos a 28 de febrero y no tenemos ni noticias sobre el tema. Se están atrasando y eso es un problema porque los iconos moments, ya os digo, que al principio no son baratos. No son baratos los iconos moments. Y lo vais a ver aquí. Lo vais a ver aquí. Estos son los iconos moments del año pasado. Os puedo poner los de FIFA 20, os puedo poner los de FIFA 19, pero vamos a los de FIFA 21 para empezar. Empezamos con el más 28 pelea, bueno, pelea moments. Desde que salió ha estado a más de 10 millones, básicamente todo el año, ¿vale? Hasta que se filtró que iba a salir SBC, un pelea SBC. Bueno, hasta que llegó el evento este de los Summer Stars y todo eso, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pero fijaros que estuvo en más de 10 millones de monedas, incluso durante los TOTS. ¿Pasará esto este año? Depende de los SBCs, depende mucho de eso. Entonces, pelea no creo que sea un indicativo, algo más realista, ¿no? Algún icono que más o menos la mayoría nos podemos permitir. Por ejemplo, podemos poner Mataos Super Prime. Mataos Super Prime, icono Super 90, tal. Al principio, fijaros que Mataos costaba 6 millones de monedas. Eso era una barbaridad, eso era muy caro. Pero terminó estabilizándose en marzo, abril cayó. Fijaros, todos los iconos durante abril empezaron a caer. Entonces, finales de abril creo que es el momento perfecto. Era el momento perfecto el año pasado, este año no lo sé. Depende mucho del contenido, depende mucho de cómo se gestionan las cosas, depende mucho de los eventos. Finales de abril fue donde los iconos se podían fichar a buen precio. Bueno, tengo que aquí dar una pequeña pausa, que el gato me está llamando. Bueno, Mataos es un ejemplo, podemos ver otros iconos. Incluso los más random, fanbasten mismo. Fijaros que al principio costaba 1,6 millones, una barbaridad. Pero fijaros que en abril se terminaron estabilizando. Por ejemplo, tú fichas en abril y sabes que le vas a perder, pero no le vas a perder tanto que fichándolo aquí. Porque aquí es que realmente cada día se ponía más barato. Entonces yo creo que este año va a pasar parecido. Tenemos por ejemplo a Cantona también. Bien, podemos mirar unos cuantos. Vamos a mirar unos cuantos iconos para verlos un poquito. Pícate, tú dices, oh, voy a ficharme a Cantona para probarlo. Seguramente, seguro que 8 millones es muy barato. La gente pagaba eso. La gente pagaba 8 millones. La gente pagaba 7 millones. La gente pagaba 6 millones. Y luego, en cuestión de un mes, finales de abril, esto se puso a 3 millones. ¿Veis? 3 millones de monedas. Cantona. Algo que costaba más del doble. Estamos hablando de millones de diferencia. De precio. Pero iconos así usables que digáis, vale, no quiero un icono elitista. Necesito saber algún icono más o menos usable. Bueno, usable, podemos ver alguno con hype, ¿no? Y que sea usable. ¿Cuál podría ser un usable con hype? Estoy mirando, pero es que la mayoría son Shevchenko, tal, que tienen muchas stats, pero son los típicos iconos que te abres un icono asegurado y no quieres que te toquen. A ver, no todos. Por ejemplo, un Desiree sí que te interesa a lo mejor, pero... Kaka, chicos, hostia, Kaka, qué bueno. No, este año Kaka va a ser un truño comparado con lo que era el año pasado. El año pasado Kaka costaba 7 millones y, como siempre, bajó en abril y se estabilizó. Bajó a 2 millones. Este Kaka bajó a 2,3 millones y llegó a subir a casi 3. O sea, este Kaka sufrió... Esto fue el Market Crash Pre-Tots. Esto fue el Market Crash Pre-Tots, que ya lo hablaremos más adelante. El mes que viene hablaremos del Market Crash de los Tots y todo eso. Una pena que este año no se apoyen tanto los vídeos de mercado. Una pena porque hace mucha falta, ¿eh? Pero bueno. Tenemos, por ejemplo, no sé... Vidic, podemos mirar mismo. O Luis Hernández o Crespo. Vamos a mirar también a Zola. Mira un icono así medianamente usable, Zola. Costaba al principio 2 millones. Y en abril se terminó estabilizando. Todo se termina estabilizando a finales de abril. Este año, chicos, los iconos salen más tarde. Salen más tarde. Entonces no sabría deciros exactamente qué es lo que va a pasar con los iconos. El caso es, chicos, quiero que os quedéis con una cosa. Y es que al principio, las primeras semanas son muy caros. Ahí no recomiendo tocar ningún icono. Donde realmente merece la pena ficharlo es mediados de abril. Ahí es donde realmente puedes replantearte la idea de decir... Quiero ficharme un icono superprime. Tener en cuenta una cosa. Y es que seguramente tengamos para esas fechas. Abril, mayo. Incluso antes de mayo. El SBC de icono Prime Moments. Prime y superprime. No suelen meter... Suelen hacer esas cosas. O sea, suelen hacerlo de esa forma. Escalonada. Empezamos con... Ahora hemos acabado con los medio prime. Medio asegurado, medio prime. Ahora estamos con el prime asegurado. Meterán seguramente el player pick prime asegurado. Pero yo creo que antes era el player pick medio prime asegurado. Que ese... Claro, el año pasado tuvo un alto impacto en las medias. Porque pilló por sorpresa. Porque fue el primer player pick de icono que sacaban en el SBC. No va a pasar este año. Ese super impacto de medias no va a pasar. Depende mucho de los SBCs. Tiene que ser algo que pille por sorpresa. Tiene que ser algo así. Entonces... Bueno, pues... Terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya quedado claro el tema del mercado de Iconos Moments. Lo he intentado explicar de la forma más fácil posible para que todo el mundo lo entienda. Entonces, martes no sé si habrá vídeo. Yo os voy adelantando un poco la semanita, ¿no? Martes, si hay SBC... O incluso hoy mismo, lunes, si hay un SBC Casino y tal, lo subiré. Estar atentos, subiré la campanita. Martes no tengo planeado ningún vídeo. Pero si hay SBC Casino, tendréis vídeo ahora contenido. Miércoles tendréis el vídeo de los 10 chollos, 10 gangas en el mercado. Y de momento, esos son los planes de la semana. Obviamente habrá más vídeos. Pero esos son los planes de la semana. Recordad seguirme en todas las redes sociales. Ya sabéis que yo estoy activo tanto en YouTube como en Twitch. También subo clips en otro canal, muy random. Y TikToks, ya si queréis. Pero importante, chicos, los que sois fieles, seguirme en YouTube y en Twitch. Y es importante que lo sepáis. Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Adiós.